La reunión bilateral con el ministro ha sido muy productiva y muy satisfactoria, donde hemos tocado diferentes temas, temas que en este caso competen en Canarias. Como todos saben, evidentemente en temas de agricultura, canarias y pesca, Canarias tiene una situación singular y diferenciada al resto de comunidades autónomas de España y en esto hemos basado un poco la reunión de hoy, como primera reunión bilateral con el ministro, y hemos hablado del POSEI, dentro de la PAC, el régimen específico de Canarias, que es el régimen POSEI, donde hemos coincidido en la no reducción, luchar por la no reducción lineal, en este caso del POSEI para la RUB, en el caso de España, evidentemente, la única RUB que tenemos es Canarias, y la no reducción, ¿por qué? Porque evidentemente hay diferentes factores. El propio informe de la comisión, que lo hemos hablado hoy, el ministro y yo personalmente, dice de la importancia del POSEI en las regiones ultraperiféricas y el efecto negativo que tendría en la reducción directamente de la producción, con lo cual en la reducción de las hectáreas de cultivo agrícolas y ganaderas en la región ultraperiférica.